Tenemos comunicación y lo agradezco muchísimo con el respeto que merece desde luego Joel Ortega Juárez, él es sobreviviente del 2 de octubre y del 10 de junio también, es profesor universitario, fue miembro del comité de huelga, del consejo de huelga del 68. Joel, muchas gracias por permitirnos esta comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula, bienvenido, vaya memoria que intentamos hacer de aquella masacre del 68, Joel, bienvenido. Muchas gracias Pepe, una precisión, yo no fui miembro del consejo nacional de huelga, sí fui dirigente del comité coordinador en 71, en 68 fui un activista, un brigadista, pero participé intensamente y sobreviví a la masacre del 2 de octubre. Sí, ciertamente Joel, ciertamente qué bueno que lo precisas en este momento. ¿Cómo recibes la disculpa pública de esta mañana? ¿Qué opinas de lo que acabamos de mostrar de la violencia de parte de los grupos del llamado Bloque Negro que han tratado de dinamitar y de provocar un acto muy violento en esta conmemoración que digamos por otro lado se llevó a cabo en Santa Paz? ¿Qué opinas de todo esto Joel? Bueno, primero lo principal, lo de la disculpa es una cosa completamente, es una engañifa, eso Pepe no existe en el, en ninguna, no tiene ninguna base jurídica, histórica, política, en el, se parece a la cuestión que planteó el presidente López Obrador de una pausa con los Estados Unidos, no hay esas códigos, esas normatividades, pedir una disculpa pública del Estado es, pues, es nada, es no hacer nada absolutamente, es una estafa y yo creo que lo que procedería, si realmente quieren conseguir la justicia, es darle continuidad al proceso que le hicimos a Echeverría en el, entre el 2002 y el 2006, que consistió en consignarlo por el delito de genocidio ante los jueces, los jueces determinaron que sí hubo genocidio en la Suprema Corte y por esa razón estuvo preso durante casi tres años el presidente Echeverría bajo prisión domiciliaria. ¿Tiene importancia esto de la prisión domiciliaria? Porque fue una reforma que hicieron de manera apresurada en el 2004, justo cuando estábamos procesando Echeverría, lo aprobó por unanimidad la Cámara de Diputados, incluyendo a la fracción parlamentaria del PRD que presidía Pablo Gómez. Es decir, todos ellos se pusieron de acuerdo para hacer un traje a la medida a Echeverría, no obstante lo cual permaneció 847 días en su domicilio desde el 29 de noviembre del 2006 hasta el 26 de marzo del 2009. Y repito, por el delito de genocidio, no porque, como se hacían con Al Capón en Estados Unidos, en lugar de procesarlo por las muertes y los crímenes que cometió, lo procesaron por desvíos de orden fiscal. Bueno, aquí lo procesamos por esa razón. En pocas palabras, Joel, ¿te parece a destiempo esta disculpa, esta disculpa política que ordena la presidenta en su primer día formal de gobierno? Me refiero a Claudia Sheinbaum. No solamente a destiempo, Pepe, es una maniobra en la que intentan demostrar que la cuarta T, como lo dijeron en la mañana, es la continuación del 68. Quiero decirte que no hay nadie, ni vivo ni muerto, menos por obvias razones, dueño del 68. 68 no es una marca, no es como ser dueño de la Coca-Cola o de la Pepsi-Cola, no hay dueños de la franquicia. 68 fue un movimiento histórico a nivel planetario que nadie tiene esa titularidad. Nadie absolutamente, menos alguien que está del otro lado, se pasó del lado del poder del gobierno. 68 fue un movimiento contra el poder, aquí en Checoslovaquia, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en todas partes. Y fue reprimido, es muy interesante decirlo, Pepe. Hubo movimientos en 68 en casi 70 países. El único país donde hubo una masacre fue en México, en Tlatelolco. Y luego quisieron procesar a los detenidos ese día que diste bien la cintura, mil y pico. La razón nunca negó que hubo muertos. Tú decías que admitió 28, ¿no? Sí, Miguel, sí, estamos a la área de jóvenes. Admitió 28 y nosotros, Miguel Eduardo Valle y yo, el búho que conociste, hicimos una investigación muy cuidadosa de nombre por nombre y logramos identificar con nombres y apellido en Tlatelolco a 58 civiles muertos y dos militares. Y de paso te digo, en el libro que yo publiqué hace cinco años, que se llama Adiós al 68, que tuviste tú la gentileza de presentar en tu programa, también publicó, además de la cifra de 68 muertos, perdón, 58 civiles muertos y dos militares en la plaza de Tlatelolco, por vía de un acta que le pidió el procurador del DF al director del CEMIFU, de los cadáveres que había y que tenía 24 cadáveres, de 24 cadáveres que estaban en el CEMIFU, 22 recibieron disparos en línea horizontal y solamente dos en línea descendente. Este dato es muy importante porque el gobierno manejó durante muchos años que ellos, el ejército, había respondido a una agresión de los estudiantes que dispararon desde los edificios y que el primer herido fue efectivamente el comandante de la operación Tlatelolco y que efectivamente cayó cuando iba caminando rumbo a Tlatelolco. Pero esa es, lo estudiamos también, era una táctica que usaba el gobierno, la usó para la matanza de la ciudadela, perdón, la matanza en la Alameda contra los almacenistas en la elección de 40, la usó en Aguas Blancas, la usó en Acteal, en fin, ¿para qué? Para decir, bueno, nos dispararon y ahora respondemos. Todo era totalmente armado. Como la propia ceremonia de hoy reconoció, el presidente Gustavo Díaz Ordaz en el informe de 1969 dijo con toda claridad, asumo la responsabilidad jurídica e histórica, como él hablaba, y moral por lo acontecido el 2 de octubre. Nunca negó él que él dio las órdenes para que cinco batallones, Pepe, Pues hoy nuevamente desde la presidencia de la República es vuelto a condenar Gustavo Díaz Ordaz, el expresidente de la República, en aquella época oscura que permitió, sí, que nos llevó a un túnel, a una noche, que permitió una manera distinta de ver este país, todavía lleno de dolor y de indecencias, pero vamos, distinto. Ya podemos hablar de esto abiertamente ante la audiencia sin la represión que prevalecía en aquellos tiempos en donde nosotros que estamos aquí al aire ahora, por supuesto, la sufrimos y la vivimos. Te agradezco mucho, Fuey. Los herederos del 68 no es el gobierno, es lo que acabas de decir. Las libertades, la que tienes tú, la que tiene la televisión, la que tiene la radio, y la que, bueno, han ido cercenando, la de la prensa escrita, han corrido en este periodo a mucha gente, a Castañeda, a Héctor Aguilar Camín, a muchos de Televisa, a Denis Dreser. Estamos ante, quiero ser enfático en esto, Pepe, ante una estafa. Esto no es ninguna búsqueda de justicia, ni mucho menos. Te repito, si quieren la justicia, que se reanude el proceso que quedó detenido contra Echeverría. Es así de sencillo, no hay que darle vueltas a la, ¿cómo se llama? A las cosas, buscarle, como dije hoy, chiches a las víboras. Joel, Joel. Reanuden el proceso. Te agradezco muchísimo, Joel Ortega Juárez. Te agradezco muchísimo este testimonio. Muchas gracias. Que nos llega a la fibra hasta lo más hondo, desde luego. Que estés muy bien, un fuerte abrazo. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx